Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora Soy Echo tal y como decidisteis en la encuesta que puse el jueves por la noche creo recordar porque pues para hoy tenía un par de vídeos, esta opción de Ahora Soy Echo y otro makeover que quiero traer al canal, que quiero mostraros, no os preocupéis que lo traeré pero habéis decidido que queríais seguir con la historia de Olivia que estaba muy salseante y queríamos ver qué es lo que pasaba, la sorpresa que iba a venir para Olivia que todos sabemos quién es la sorpresa, pero cómo se lo iba a tomar Olivia, qué iba a pasar bueno, en fin, que el salseo os puede, yo os puedo culpar, no, porque a mí también así que nada, aquí tenemos a Olivia que está descansando un poquito, no es la única, ya os lo advierto están todas durmiendo, porque anoche se salió, anoche se llegó tarde y bueno, pues están aquí también tenemos aquí a Rachel y a Clarissa, por cierto, os preguntaréis, joder Olivia, qué suerte ha tenido que le ha tocado la habitación para ella sola y que las otras dos la tienen que compartir a ver, es algo que Clarissa insistió muchísimo, Rachel no tanto, la verdad, a Rachel pues la hubiera gustado más dormir en la cama grande, porque ella pues es una diva de la vida y ya sabéis que necesita muchísimo descansar adecuadamente para mantener su esplendorosa y cara belleza, vale que su dinerico, buen dinerico le está costando, entonces, por suerte, Clarissa dijo no, 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 mira, yo soy la que ha organizado el viaje y yo quiero que Olivia que es la que está pasando por un mal momento, pues se lo pase bien y descanse bien y tenga sus momentos, a lo mejor, pues a lo mejor de querer estar sola y esas cosas así que bueno, Olivia ya se ha despertado porque además, pues ya sabéis que se despierta temprano normalmente, para ella ya estos tardes son las 10 y media, o sea que ande vas, fija, mírala se va a buscar la información de las plantas, bueno, ella está contenta, tiene que decir que desde que lleva aquí no ha pensado demasiado en lo que dejó atrás, vale, toda la movida con Clementine y con Elaya, pero, pero, pues bueno, de momento, nuevo día y vuelta otra vez a darle vueltas al tema, y es que Olivia siente que a lo mejor no lo hizo bien con Clementine, vale, que a lo mejor podía haberlo hecho de otra forma, como que intenta ella imaginarse distintas alternativas en las que las cosas hubieran podido salir mejor, vamos, que nuestra rubia básicamente lo que la pasa es que se siente bastante culpable por haberse metido entre medias de Elaya y de Clementine, vale, o sea, no tanto que eche de menos a Clementine como pareja, porque bueno, eso más o menos ya lo va superando, cree que de verdad a ella le gustaba, pero al aparecer Elaya de repente en la ecuación, pues se ha dado cuenta de que quien realmente le gusta es Elaya, pero claro, ve bastante difícil mantener una relación con Elaya sin hacerle daño a Clementine, y lo que no está dispuesta a ella es hacerle daño a Clementine porque la quiere muchísimo, vale, independientemente de lo que haya pasado entre ellas y de que ya no estén juntas. Esto es un drama, bueno, es un poco drama, no os voy a decir que no, así que bueno, nuestra rubia del momento, pues, si bien hasta ahora había conseguido no darle vueltas al asunto, pues ahora la cosa no está tan bien. Espera un momento, que se acaba de levantar Clarisa, Clarisa, vente aquí a desayunar con Clarisa, déjate de rollos, vente aquí y desayunas, anda. Hombre, buenos días, ¿qué tal? Bueno, me he despertado con los ronquidos de Rachel, la verdad, no me digas, tía, sigue roncando. Pues imagínate, si es que se ha hecho la rinoplastia, se la ha hecho la nariz tan pequeñita que es que ese tabique no sé ni cómo respira, no sé ni cómo respira. El caso es que ronca, sí, ronca bastante, así que bueno, pues he decidido levantarme. Escucha, que puedes dormir conmigo si quieres también, que la cama es muy grande. Pues mira, no te tomo la palabra, que lo mismo a lo mejor, lo mismo a lo mejor en algún momento te pido que me dejes la camita un poco para echarme una siesta o algo, porque ya te digo que he dormido fatal. Bueno, las chicas están disfrutando un poquito del columpio, un poquito de la mañana, vamos a ver si Rachel se despierta, porque mirad qué hora es y todavía no se ha despertado la judía, vale, parece que ya se ha despertado. A ver, hombre, que te has despertado, escúchanos, estábamos un rato columpiando y eso, que me ha dicho Clarisa que has mirado una playita nueva, ¿dónde está esta mujer? Sí, sí, he mirado, hola tía, buenos días, mira, mira, buenos días, ¿qué tal, cómo has dormido? Uy, he dormido como un tronco, ya sabes que yo mis mínimo nueve horas diarias tengo que dormir, porque si no, no soy persona. Si no, a ver, es que esta belleza no se va a mantener sola. Sí, sí, tienes todas las razones, ¿verdad, tía? Tienes todas las razones. Bueno, yo la verdad es que, bueno, desde que estoy en el mundo ecológico no durmo mucho, no te veas... Uy, madre mía, estos abrazos. Desde que estoy en el mundo ecológico, pues no duermo mucho, la verdad, porque el planeta no descansa, no descansa. Entonces, pues ahí tenemos que estarlo... Sí, 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 ya, ya. Pero, ¿sabes quién tiene que descansar? Uy, ¿qué te pasa, hija? ¿Sabes quién tiene que descansar? Mi belleza. Mi belleza tiene que descansar, porque tía, no dormir genera rugas, ¿vale? Igual que tomar el sol, ojo lo que te digo, está bien tomar el sol, pero en su justa medida y hay que tomar con factor de protección. ¿Eso de Clarisa el otro día que casi se achicharra? No, ¿eh? Sí, 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 no te preocupes. Por cierto, tu factor de protección es sostenible. Es decir, luego tú te puedes bañar y no contamina el agua del mar. Ay, que sí, que lo uso súper específico, ecológico, vegano y de todo. No te preocupes, que ya Clarisa, pues me dio la turra y desde entonces uso solo cosmética, que es cruelty free y buena para el ecosistema. Bueno, buena, al menos sostenible para el ecosistema y no perjudicial. Vale, buena, a lo mejor no te digo yo que la crema de repente vaya a limpiar el mar, pero al menos no la ensucia, es que no está muy bien. Bueno, escucha, terminas de comer y nos vamos a la playita porque mira qué horas son, nos va a pillar la hora de mayor calor. Bueno, tú no te preocupes porque esa playa está muy alejada y además es una playa nudista. Sí, 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 me lo ha dicho. ¿Tenéis algún problema? Yo creo que no, ¿no? O sea, porque mejor que no nos queden marcas en el bronceado. Sí, sí, yo también opino que puede estar bien, así muy natural, ¿no? En plan como más en comunión con la naturaleza. Sí, 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 sí. Pero bueno, que yo quiero ponerme un vestidito muy bonito esta noche y quiero que me quede una bonita espalda. Vale, vale. Pues venga, vámonos. Bueno, pues ya estamos en la playita. Como os digo, es una playa muy natural, no tiene gran cosa. Clarisa, venirse aquí, mirar, chicas, mirar qué playa más chula, escucha. Nos vamos a nadar todas, nadar hasta aquí. ¿No nos podemos nadar en cueros? Bueno, chicas, fuera la ropa. Ay, que a mí me da un poco de vergüenza, va a decir Clarisa. Qué vergüenza ni qué vergüenza, tía, que aquí todo el mundo se puede quitar la ropa cuando quiera. O sea, la ropa es opcional. Claro que sí. La primera Olivia, que es muy osada, dice, mira, la naturaleza nos trajo desnudos al mundo, así que desnudos vamos a meternos en el mar. Claro que sí. Bueno, venga, Clarisa, que te has animado. A ver, Rachel. Rachel, ¿te quita la ropa o no te quita la ropa? Rachel no se la quita, pero ¿por qué no se la quita? ¿Qué problema tienes? Bañarse en cuero. Ahora ya por fin me sale. Uy, que me está llamando Makoa. Espérate. ¿Quién nos llama Makoa para tener una cita? Bueno, Rachel de repente ha dicho... Uy, ¿os acordáis del plan este? ¿Os acordáis que os dije que íbamos a pasar toda la tarde juntitas aquí en la playa? Pues, chicas, es que me ha llamado Makoa. ¿Qué os parecería si me fuera con él a una cita? Y queréis hablar de decir, tía, Rachel, que hemos venido aquí para estar juntas y para estar con Olivia. Y Olivia le va a decir a Clarisa, no, no, no te preocupes, Clarisa, Rachel, tú no te preocupes, tú vete a donde te tengas que ir. Ojo con Makoa, que ya sabes, ay, tía, que ya lo sé, ya lo sé, que no me líes. Es que yo ahora mismo estoy en fase de disfrutar de la vida y ya está, él verá lo que hace. Pues si no sabe él que está casado, ya me contarás. O sea, él verá lo que hace. Ya no sé, bueno, haz lo que quieras, que a mí no me molesta que no estés, no te preocupes. Vale, vale, bueno, pues nada, chicas, ya quedamos para cenar si eso, que me voy yo a mi restaurante con mi Makoa. Bueno, que nos ha traído un restaurante, pero que este restaurante no está en Sulani, o sea, Makoa. Mírale qué peripuesto se nos ha puesto, oye, viene guapo, eh, no es por nada. Viene muy guapo, no es por nada, bueno, da igual, no pasa nada, este restaurante también me vale. Oye, es muy bonito, pero creo que esto está en San Baisuno, madre de mi vida. O sea, Rachel, lo tío es muy fuerte, se ha cogido un avión y ha dicho, mira, por si acaso, como este está casado, no nos vamos a quedar en Sulani, nos vamos a ir a otro sitio, que además hace frío. Gusto glacial por ser inmune al frío, el frío nunca me molestó, mírala, si es Elsa de Frozen. Oye, no sabía que me ibas a llamar, la verdad, pensé que, bueno, como estabas tenso el otro día, pues que no me ibas a hacer caso. Bueno, bueno, esa cara, no sé si es de que le ha gustado o de que no. Sí, 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 parece que sí. Parece que te lo estás pasando bien, Rachel. Sí, me lo estoy pasando muy bien, no te voy a decir yo a ti que no. Bueno, parece ser que tenemos que esperar aquí para sentarnos porque parece ser que es un sitio muy exclusivo y, bueno, mira, ahora tenemos ya mesa, parece. A ver, hija, siéntate en la mesa, sentarse. Aquí está su mesa, esperamos que la comida sea de su agrado. Bueno, claro que sí. Vamos a dejar aquí a Rachel y a Makoa con su cita, ¿vale? Y nos vamos a ir de vuelta a Sulani porque es que si no se nos va a pasar todo el tiempo en la cita de Rachel. No, no os preocupéis. Ya os digo yo que Rachel no necesita mucho que la supervisen. Esto es así, ella solita se lo guisa y se lo come. Bueno, mientras tanto las chicas aquí las veis disfrutando un poquito de lo que viene siendo el fresquito. Míralas que bien. Oye, por cierto, Olivia, ahora que nos vamos a tomar un poquito el sol, aunque ya casi la luna porque parece ser que está anocheciendo. ¿Has pensado un poquito qué vas a hacer cuando regreses con todo el tema de Elaya y todo eso? No sé, lo que sientes y todas esas cosas, los feelings. Ay, pues tía, yo que sé, es que creo que Elaya me gusta de verdad, la verdad. Creo que... Mira, estoy haciendo lo que amo, claro que sí. Mira ella, qué maja. Y esta chapuzón en cueros, uy, ¿qué te pasa? Por rasgo de solar, Olivia ha visto partes de Sim que no podrá olvidar haber visto. Qué grima. Bueno, Olivia está un poco traumatizada por ver a gente desnuda de repente random por la calle. Y la verdad es que he pensado realmente que, bueno, que creo que me gusta muchísimo Elaya. Yo creo que hacía mucho tiempo que no me gustaba a alguien así. Y luego no sé, realmente me sale mal por Clementine porque de verdad que ha sido increíble conmigo. O sea, estoy como súper agradecida con ella y me siento como que soy una ingrata por hacerle todo lo que le estoy haciendo. Por meterme en medio de su relación de amistad de tantos años. No sé, tía, es que soy mala persona. Que no, a ver, que es que el amor muchas veces surge y ya está. O sea, si a ti te gusta y no sé, sientes algo por él o algo así. Bueno, claro, es que Clarisa sabe que Elaya en estos momentos está volando muy cerquita ya de Sulani. Que por cierto, tarda en venir, por eso no ha llegado hasta ahora. Y claro, ella quiere tantear. A ver, no vaya a ser que haya metido la gamba y le haya dicho al otro que venga. Cuando en realidad su amiga, pues a lo mejor le querría más bien lejos. Pero oye, a lo mejor deberíais Elaya y tú salir fuera de lo que viene siendo el barrio, ¿vale? Fuera de lo que viene siendo las inmediaciones donde podéis encontraros con Clementine así como a la vuelta de la esquina. No sé, en un sitio neutro, en un sitio que sea algo bonito, ¿no? Romántico y esas cosas. Y Olivia le va a decir a Clarisa, sí, la verdad es que, joder, sería muy guay eso. Y Clarisa por dentro está diciendo, qué ganas de que venga Elaya. Y en ese momento le va a sonar el teléfono aquí a la amiga Clarisa. Claro que sí. Y escucha, envía el mensaje de texto. Y le vas a mandar un mensaje de texto a Elaya porque Elaya le ha mandado un mensaje a Clarisa. Que le ha dicho, ya estoy en la casa. ¿Dónde estáis? Porque he llegado a la dirección y aquí no hay ni Dios. Y Clarisa le va a poner, sí, es que estamos en la playa. Ahora mismo vamos para allá. Tú quédate allí. Tú no te muevas. Tú quédate allí que me voy con Olivia y ya os reencontráis. ¡Ay, qué ilusión! ¿Con quién hablas? Clarisa. No, no te preocupes. Es el amigo este que te... Uy, Clarisa, no te agaches. Por Dios, Clarisa, no te agaches. Por Dios, te lo pido. Clarisa, no te agaches, hija. Vístete un poco. Oye, nos vamos para casa ya. Yo tengo un poquito de fresquete. ¿Tienes frío, tía? Sí, sí. Escucha, ¿va al baño? ¿Dónde va? Hacer una escultura de arena. Bueno, pues nos vamos para casa, si te parece. Yo creo que se vestirán. No lo sé. Espero que no se vayan a casa, sí. Bueno, bueno, que acabamos de llegar y mirar quién está en la puerta. Ha venido el haya, obviously. Se ha tirado un día y pico para venir. O sea, bueno, un día y un poquito. Básicamente. 24 horas en un avión para venirse aquí a ver hasta rubia. Y bueno, la rubia está flipando. O sea, está diciendo, my God, que ha venido el haya. No me lo creo. Clarisa, ¿tú sabías algo? Y Clarisa, en plan, sí, tía. Yo lo sabía todo. Qué fuerte. Bueno, a ver, por favor. ¿Puedes venir aquí, aunque sea, a abrazar a este maromo? Porque todos queremos que le abraces en plan, ¿cómo has venido aquí? Dar abrazo, claro que sí. Ven aquí, salúdale. Pero bueno, ¿cómo has venido? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué ha pasado? Pero bueno. Mira, es en plan, Clarisa. Os voy a dejar solos un ratito. Me voy a bañar un poquito. Y bueno, que no os preocupéis por mí. Y disfrutar de la noche. Que yo tengo plan esta noche. Me voy a hacer una manicura. Me voy a hacer un skin care. Y voy a disfrutar un poquito de la zona del barrio. No os preocupéis, ¿eh? Yo como si no estuviera ahí, Clarisa. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Que no te preocupes, tía. Tú disfruta. Disfruta el momento, mujer. Ay, qué ilusión que hayas venido, la verdad. No me lo imaginaba para nada que fueras a venir. En serio, Elaya. Es que estoy flipando muchísimo. Te has cogido un avión. Pero si te ha tenido que salir carísimo. Ay, madre. Ay, madre. Qué bonicos. Por una vez este abrazo tiene sentido. Bueno, por una vez... No, a veces tiene sentido el abrazo. Pero en esta ocasión no me digáis que no queda bonito. Mírala a ella. Escucha. Olivia que está tan contenta de ver a Elaya. Tan contenta. Pero bueno, Elaya, alegrar el día. Pero ¿y cómo? ¿Qué haces aquí? No sé. Cuéntame. Es que de verdad que no me lo esperaba para nada. No sé. No me has dicho nada. Pues a ver. No te sé decir. Porque ha sido algo como muy espontáneo. Pero que la verdad que tengo que darle sus créditos a Clementine. Clementine. Clementine sabe que estás aquí. Hombre, claro, claro. Sí. Ella de hecho me ha ayudado a coger el avión. Me ha dejado el dinero para pagarlo. Porque no tenía dinero. Y es que es ingeniera civil. ¿Sabes? A ver si me entiendes. Y nosotros pues ya sabes lo que ganamos. Ay, madre mía. Clementine te ha dado el dinero. Ay, que me sabe tan mal. Que no, que no. De verdad que Clementine me ha insistido. Y me ha dicho. Chico, es tu oportunidad. No pierdas el momento de estar con ella. Y de pasar tiempo con ella. Y bueno, pues la verdad que me ha venido. Me da un poco de vergüenza plantarme aquí con tus amigas y todo eso. No sé. Además es que nunca he estado en... De hecho nunca he viajado tan lejos. Esto es muy guapa. Así con el aire de Sulani te sienta muy bien. Ay, gracias. Qué bueno eres. Escucha, ¿qué quieres que hagamos? No sé. Lo que tú quieras. He venido a pasar tiempo contigo. Ay, que te acabo. Que te acabo. A ver, vamos a ver. Por favor, dale un beso o algo, ¿no? Digo yo. Bésale, hombre. Bésale, mujer. Por favor, bésale. Porque es que es un detallazo. Que se ha venido de no sé cuántos kilómetros para estar contigo. Y parece que a nuestra Olivia le está haciendo ilusión verle. O sea, no ha pensado en plan de, oye, mira, pues a lo mejor yo necesitaba espacio y este ha venido como a controlarme o algo así. No, no, no. Oye, parece ser que ha sido un detallito que a Olivia pues le ha llegado al corazón. Pues escucha, si quieres puedo cambiarme un poco, me pongo un poco, me adecento un poco porque vengo un poco llena mierda. Lo que viene siendo, sí, un poquito. Me quito un poco la arena, me cambio y nos vamos a dar un paseo por Sulani. ¿Qué te parece? Y el Aya va a decir, pues claro que sí, lo que tú quieras. Yo también, la verdad que me vendría muy bien pegarme una ducha o lo que sea. Bueno, les he puesto yo aquí una duchita porque yo creo, creo que, creo que la cosa, la cosa, creo que se tercia. Creo que se van a pegar una ducha juntitos, claro que sí. Porque, oye, hay que aprovechar. Además, Olivia está muy flipada con el gesto que ha tenido el Aya. Y es como, me empaca morenazo porque es que yo no voy a perder el tiempo, ¿sabes lo que te digo? Que la vida es muy corta y nos queda muy poco tiempo de alquiler de este alojamiento. Así que vamos a aprovecharlo, claro que sí. ¿Y para qué esperar? También te lo digo, ¿eh? Venga el lío, chicos. A ver, a ver. Ese amor de Sulani. Ay, madre, míralos. Míralos, qué bonicos. Ay, qué monos. Bueno, 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 bueno. Ha sido aterrizar el Aya, hijo. Y no te ha dado tiempo ni a poner un pie en la playa casi, como quien dice. Bueno, pues después del buen ñiqui ñiqui de la ducha y esas cosas, pues se nos ha levantado el apetito, ¿verdad, hija? Se nos ha levantado el apetito y hemos dicho, pues vamos a disfrutar de esta noche porque no sabemos cuántos momentos así vamos a poder disfrutar en el futuro. O sea, a Olivia ahora mismo está muy emocionada, muy ilusionada porque esté el Aya aquí ahora con ella. Pero lo cierto es que su futuro de momento es incierto, no saben qué va a pasar mañana, pasado al otro, en fin. Pero Olivia ha decidido que va a dejar de pensar en qué va a pasar mañana y que va a disfrutar el presente y que lo va a dar todo, como ya habéis podido ver, porque ya lo podemos percibir. Así que se nos han puesto re guapos, Clementine ha tenido a bien meterle en la mochila a El Aya un atuendo bien re lindo, por si acaso, ¿vale? Porque, pues bueno, ya sabéis que el morenazo estaba muy nervioso con el viaje y pues él ha metido, yo que sé, uno pantalón corto, es una camiseta ahí de todo guarri. Y básicamente, pues para estar fresquito y ya está, porque es que en su vida está en Sulani, pero Clementine, que es una mujer de mundo, le ha dicho, no, mira, chico, tú te tienes que poner un poquito, algo, un poco, pues de vestir, pero fresquito, que transpire muy importante en Sulani. Para que, yo que sé, que si te vas con la rubia por algún sitio, pues yo que sé, que vaya lindo y esas cosas. Y bueno, se nos ha puesto, la verdad, muy, muy guapo. Chicos, por favor, venirse aquí. Y bueno, Olivia se está meando. Nos hemos venido a esta parte de la isla, por cierto, que no habíamos venido hasta ahora. Es justo, justo al pie de volcán. Esperemos que no entre esto en erupción, porque si no, lo mismo, no hay futuro que compartir, ni hay nada, porque, en fin. Bueno, esta zona es, digamos, como la más salvaje dentro de Sulani, la más despoblada también, ¿no? Y pues, dicen que también una de las más bonitas. Así que, a ver si esto favorece al amor, al momento romántico que quieren vivir nuestros chicos. Escucha, Elaya, creo que deberías pedir mesa. Por cierto, este restaurante lo he cogido de la galería. Os dejaré abajo en la cajita de descripción el creador y el nombre, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Necesito mesa para dos. Hola, ¿qué tal? Mira la que maja, oye. Eva, Eva, eres muy maja. Ponme mesa para dos, bonita. Dí que sí, bueno. Y lo guapísima también que se nos ha puesto aquí la rubia, que poco se habla de ello. Gracias, venga, vengan por aquí. Bueno, este restaurante está bastante bien, es chiquitito, pero me gusta porque es de los pocos que están para este solar, ¿vale? Ay, aquí al lado de la ventana me encanta, así con vistas a las rocas. Míralos, qué bonicos, por favor, en fin. Bueno, ¿qué quieres cenar? Bueno, pues, Elaya, estoy muy contenta de que hayas venido, la verdad. O sea, me hace mucha ilusión, en realidad. Así que no te preocupes con las dudas esas que te puedan surgir porque estoy muy emocionada de que estés aquí. Bueno, Elaya también está muy emocionado. La verdad, Jolín, es que nunca había tenido oportunidad de venir. Yo, pues, le doy muchísimo las gracias a Clementine porque si no llega a ser por ella, pues, a lo mejor no me lo hubiera podido permitir. Jo, la verdad es que sí, ha sido un detallazo, ¿no? No me esperaba nada así, la verdad, y no me esperaba al menos que ella contribuyera así tan activamente. No sé, es que todavía estoy un poquito rara con lo de Clementine porque, bueno, pues, no sé. La verdad es que no sé cómo actuar con respecto a ella. Me siento un poquito mal por haberos separado como amigos y Elaya le va a decir, yo te entiendo. Entiendo todo lo que me quieres decir, pero Clementine y yo hemos estado hablando, ¿vale? Hemos estado hablando largo y tendido desde que te fuiste. Hemos tenido tiempo, por mucho tiempo, para estar solos. Y realmente creo que Clementine está poco a poco superando lo vuestro, ¿vale? Obviamente aún todavía, pues, está muy reciente, pero ella es muy empática y muy, sobre todo, muy compasiva. Y entiende muchísimo los sentimientos de los demás, o sea, es muy capaz de ponerse en la situación del otro, ¿vale? Cosa que yo a veces, pues, me cuesta mucho. Básicamente ella me ha dicho que no quiere estar en medio de nuestra relación, que no quiere que nos sintamos mal por ella. Te prometo que de verdad que esto es cierto. Y si quieres, pues, bueno, puedes hablar con ella en cualquier momento, porque, aunque Clementine es muy pasional y en un primer momento, pues, a lo mejor es como muy extrema, en realidad también es muy sensible y sobre todo súper, súper empática. O sea, la empatía la tiene a tope. Es verdad que yo no hubiera hecho lo que he hecho por nadie en plan random, que esto es la primera vez que pasa entre ella y yo. Y que realmente es por una causa justificada. Es decir, Olivia, yo creo que ya te lo he dicho en alguna ocasión, pero te lo voy a volver a decir, porque nunca está de más. A mí me gustas muchísimo, de verdad. Todo este tiempo, pues, cada día me has ido gustando más. Y reconozco que en un primer momento, pues, sí, pensaba que eras una chica muy guapa, pero no me llamas especialmente la atención. Pero según te fui conociendo, pues, no sé, es como que de repente fui descubriendo más cosas tuyas que me encantaban. Y bueno, que estoy bastante colado, ¿vale? Estoy bastante colado. Es la primera vez que me pasa algo así y no soy muy de expresar para afuera, pero bueno, voy a intentarlo lo máximo posible. Te voy a decir que tienes mi... me encanta mirarte, me encanta mirarte. O sea, me pareces preciosa y hoy estás muy guapa, pero reconozco que cuanto más me gustas es en el día a día. En cuando, cuando, incluso cuando te metes en la basura y tienes náuseas y todas esas cosas y con los pelos alborotados. Me gustas de todas las formas y no sé, no sé, estoy como muy flipado. En fin, es que suena un poco patético, quizá. Y Olivia le va a decir, a ver, para nada decir lo que uno siente puede sonar patético. O sea, y lo que suena es que, vamos, se me está haciendo el culo pesicola, básicamente. O sea, no te quiero decir nada. Elaya, tú a mí también me gustas muchísimo. Y la verdad es que, bueno, a ver, tú me gustaste. La primera vez que te vi, pues me pareciste que estabas muy bueno, Ro. En fin, no te lo voy a negar. Pero reconozco que me ha costado llegar hasta ti. O sea, creo que me ha costado que te abrieras un poco a mí. Pero es que en el momento que lo has hecho, pues he conocido a alguien que, bueno, que no me esperaba, la verdad. Y yo creo que eso ha hecho que, vamos, que esté también muy flipada contigo, ¿sabes? O sea, tú también díselo. Dile, tú dile que tienes mi corazón. Dile, mira, Elaya. Sé que a lo mejor esto es un poco pronto. Pero que sepas que lo que hay entre tú y yo creo que no es algo solo físico. Creo que hay una química especial. Y, bueno, que yo siento cosillas por ti. O sea, a lo mejor no te quiero asustar ni nada, ¿sabes? Pero, bueno, que yo siento cosillas. Claro que sí. Bueno, Elaya está flipadísimo. Cumplido, sincero. Es tan romántico cuando alguien te dice que tienes su corazón. Estoy tan enamorado. Ay, Dios, que está enamorado. Bueno, pues díselo. Y romántico. Le vas a decir interacciones románticas que tienes mi corazón. Claro que sí. Díselo. Para que la otra se quede, vamos, con el... Mira, a ver, ¿qué es esto? Feliz y enamorada. Sienta bien hacer feliz a alguien. Especialmente cuando es a alguien a quien amo. Ay, madre mía, por favor, el amor. Eso, eso. Ay, madre. Creo que Elaya se ha puesto enfermo. Pero bueno, sí que estaba estornudando. Ya decía yo que sí. Ya decía yo que sí. Creo que Elaya está malito. Pobrecito. Le ha sentado mal llegar a su lania y el pobre. Bueno, no pasa nada. Ay, pobre. Ay, estás bien, Elaya. Bueno, creo que estoy un poquito congestionado. Creo que ha sido del aire acondicionado del avión. Ya sabes que los aviones no son muy buenos para esto. Bueno, no te preocupes. Si quieres nos podemos ir dando un paseíto para casa y descansas un poquito. No te preocupes. Que ya pago yo. Ya pago yo. Tú tranquilo. Bueno, los chicos están dando un paseíto de vuelta y viendo también, inspeccionando un poco la zona. Y mirar Elaya que se ha puesto a hacer. Se ha puesto a limpiar porque ha visto esto de aquí y ha dicho... No me puedo creer que un sitio tan bonito esté así, ¿vale? No me lo puedo creer. O sea, perdóname, Olivia. Voy a tardar muy poco. Pero es que esto merece que... Que vamos, menta al cielo. Bueno, ¿qué te parece este sitio? Jo, la verdad es que es tan bonito. Es tan bonito. Y tú eres tan bonita. Claro que sí. Estoy muy contento. Aunque estoy un poco enfermo. La verdad que lo siento mucho por haberme puesto enfermo. No, hombre. Que no pasa nada. No me importa que me contagies. Claro que sí. Ven, pacamorenazo. ¿Por qué? Porque, oye. Porque aquí van a pasar cosas. O sea, adoptar poses sexy, claro que sí. Y Elaya durante el paseo lo ha pensado mucho. Y como ya le ha dicho a Olivia, a ella le gusta mucho. Pero no es solo eso. O sea, él siente que hay algo especial entre ellos. Así que dale un beso apasionado a tu rubia. Y yo creo, creo que ha llegado el momento de intentar dar un paso más. De formalizar esta relación. A ver qué es lo que nos dice Olivia. Así que Elaya le va a pedir hacerse novios. Míralos. Qué bonitos. Madre mía. Nos está amaneciendo aquí en Sulán. Y ya sabéis que en Sulán amanece súper pronto. Pero no importa. ¿Quieres que seamos novios? Sí. Parece ser que sí. Parece ser que sí. Ay, mira que se van a hacer una foto. Por favor. Momento selfie. Míralos. Qué bonitos. Ay, ay, ay. Madre. Mira qué ilusión. Ay, sí. Sí. Quiero que salgamos juntos. Pero en exclusiva. Escucha. Yo no soy muy polígamo. ¿Sabes lo que te quiero decir, Olivia? Sí, 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 sí. A ver. Que yo no te voy a impedir absolutamente nada. Y quiero que lo hablemos todo. Y ya está. O sea, no es que yo sea especialmente posesivo. Ni nada más lejos. ¿Vale? Pero, hombre. Yo, si quieres una relación abierta. Pues lo tendríamos que abrir. ¿Vale? Y Olivia le va a decir. No, no, no. Creo que de momento lo de las relaciones abiertas. Tuve suficiente con lo de Clementine y todo eso. Además, creo que la única. La única con la que podría haber salido bien. Era con Clementine. Y si con ella no salió bien. Me da a mí que va a ser un poco complejo. Bueno, el amor. Bueno, el amor. Un deep kiss. Claro que sí. Acabamos de convertirnos en novios. Bueno, bueno. Parece ser que esto va bien. Míralos qué bonicos. Di que sí. ¡Ole! ¿Y vamos a hacer ñiqui ñiqui en la cascada? Pues sí. Pues claro. Porque vamos a sellar el inicio de nuestra relación aquí en Sulani. ¿Puede ser más bonito? No. Yo creo que no. Antes de que se haga más de día y empiece a venir todo el barrio. Por favor, os lo pido. ¿Quieres que hagamos rubia ñiqui ñiqui en la cascada? ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Aprovechemos ahora que no hay nadie. Corre. Corre que nos pillan. Uy, madre. Mírale. Ya se le han pasado los males. Aunque él sigue con su constipao. Pero no pasa nada. O sea, a Olivia ahora mismo no le importa demasiado, la verdad. Míralos. Claro que sí. ¿Vamos para adentro? Pues yo creo que sí. Ven para acá, morenazo. Ay, madre. La de manchas que tiene el Aya. Pobrecito. Así me gusta, Olivia. Que seas una chica muy responsable. Bueno. Como podéis ver, la cosa fluye. Y es que en Sulani es muy difícil que no surja el amor. O sea, con estas vistas, estas cascadas. Este entorno espectacular. O sea, que yo creo que, vamos, era muy difícil que Olivia dijera que no, la verdad. Era muy difícil. Pero, bueno. Nos queda ahí una conversación pendiente con Clementine. Que Olivia eso no lo quiere dejar pasar. Porque ella quiere ser la de que de propia voz se lo cuente todo a Clementine. Y, pues, para saber si realmente está de acuerdo con todo esto o no. Porque, pues, ella, ya sabéis. No quiere, no quiere hacerle daño. No quiere hacer daño a ninguna de las partes. Y para ella es muy importante. Híjate, estás meando lo más grande. Vámonos de vuelta al alojamiento. Y vamos a ver qué ha pasado con Clarisa y con Rachel. Que cuando volvimos antes ni estaba la jodida. Bueno, estos dos ya han vuelto al alojamiento. Llevan toda la noche fuera. Toda la noche. Son las 7 de la mañana. Yo creo que a lo mejor os toca descansar un poquito, chicos. Bueno, bueno, bueno. No, es que están muy a tope, ¿eh? Bueno, que Rachel ha llamado a Makua para que venga. No os quiero decir nada. ¿Cómo acabó la cita de Rachel? Bueno, pues, os quiero decir que acabó la cosa muy tensa. No llegó la cosa tampoco a culminar. Porque, pues, llamó Clarisa. Clarisa llamó a Rachel en mitad de la cita. Y la dijo, chica, vente para acá. Que no sé dónde estás. Es que no estás en su lugar ni estás en ninguna parte. Y entonces Rachel, pues, intentó alargar un poquito más la cita. Y Makua como que se puso nerviosillo. Es lo que tiene cuando alguien tiene una doble vida. Pues que se te pone nervioso. Y en un momento son como las palomas. Salen volando. Tú verás lo que haces. Bueno. Bueno, Rachel, ¿qué ha visto? Espérate, Rachel. Vamos a saber ahora qué es lo que hay aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Claro, le percibe como atractivo. Pues, chica, lo siento. Pero es que ahora mismo, pues, ya está pillado. Míralo. O sea, Rachel le va a mirar como a Olivia. Como diciendo, joder, qué suerte tiene la rubia. De verdad. Qué suerte tiene la jodía. Es que, de verdad, en fin. Hola, ¿qué tal? Os estoy mirando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amiga. Oye, ¿qué digo yo? Que ya os veo que estáis muy unidos. Pero que si en algún momento, pues, la cosa no cuaja. Ah, ¿sabes? Pues, que... Dile, bueno, pues, ya sabes. Que si la cosa... Uy, madre. Madre, que viene mi cita. Perdóname. Que es que ayer tuve una cita, ¿sabes? Y por vuestra culpa, pues, no pude yo terminarla. Y el ayer va a decir... Muy bien. Gracias. No sé. Gracias, supongo. Por lo que me has dicho. Y esas cosas. Y, bueno, que ya... No sé. Me voy a dormir un rato, ¿sabes? Porque lo mismo tengo hasta sueño. No, sueño no tengo. Bueno, pues, mira. Me voy a ir a tomar el sol un ratito. Que yo creo que estaría muy bien tomar el sol en traje de baño. Claro que sí. Ella, ya quítate de en medio, hijo. Porque Rachel tiene mucho peligro. No, Rachel, no. No, Rachel, no. Bueno, no os preocupéis. Porque Rachel es muy de hablar mucho. Pero luego ella sí que respeta al menos a los novios de sus amigas. ¿Vale? Así que, en principio, no hay peligro de que Rachel intente meterse en la relación entre Olivia y Elaya. Entre otras cosas, porque ahora mismo Rachel tiene, pues, mirad, otro... Tiene otro, otro... Mira, besar las manos. Tiene otro objetivo aquí que, bueno, ya se le está resistiendo. Y yo creo que antes de terminar el capítulo, Rachel por fin va a dar rienda suelta a sus pasiones. Porque lleva dos días o tres detrás de Makoa y se nos resiste demasiado. Y esto, pues, ella no lo puede soportar. Así que, escucha, aquí nadie te va a ver. Te voy a cautivar. Te voy a besar un poquito. Y digo yo que estaría muy bien que nos fuéramos romántica. A ver, esto, lo del bed make out. Yo creo que no le va a importar a Olivia que usemos su habitación. Y estas están flipando en plan de que se ha traído al Makoa aquí. Rachel, tía, ya te vale. A mí dejarme en paz. No me molestéis. Voy a tu habitación, Olivia. Ni que me dieras muchas opciones. Ni que me dieras muchas opciones, hija de mi vida. Escucha. Escucha, morenazo. Creo que nos estamos perdiendo el tiempo ahora mismo, ¿sabes? Creo que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer ñiqui ñiqui. Escucha, tú tienes... Vamos a ver, sé una buena amiga. Sé una buena amiga y déjale un par de gomitas aquí a tu amiga. Porque esta no sabemos si tiene o no tiene. Yo creo que no tiene. Así que déjale un par. Mira este verde, por si acaso. En plan de, sí, yo tengo ganas. Soy así, infiel por naturaleza. Y porque vivo en una isla. Tú déjame en un continente. Y la te la lío pardísima. Claro que sí. Escucha, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Yo creo... Pero te lo tienes que pedir fuera. Sí, fuera mejor. Porque... Para que el se entre todo el mundo. Claro que sí. Tú no te preocupes. Esto va a ser un secreto. Nadie se va a enterar. Ni tú lo puedes contar. Porque yo soy famosa, ¿sabes? Ni yo lo puedo contar porque tú estás casado. Así que de aquí no va a salir nada. No se va a enterar nadie. Mírale él, que sexy, con su pijama. Ay, madre. Bueno, menos mal que le hemos dejado una gomita a Rachel. Es que si no veo que de aquí salía un embarazo. Y Rachel, de madre, no quiero ver eso. No quiero ver eso. Bueno. Ahora sí que sí. Creo que vamos a ir dejando el capítulo de hoy por aquí. Chico, ponte una crema o algo, madre de mi vida. Que esos pectorales se queman. Aplicar protección solar. Corre, corre. Ay, madre. Que se nos quema el Aya. Escucha. El Aya está muy contento. La verdad. Está muy, muy contento. Porque no esperaba que las cosas fueran así. Él no se lo tenía planeado. Ni nada. Él simplemente quería llegar aquí. Y quería, pues bueno, que la cosa surgiera espontánea. Y pasar algo de tiempo con Olivia. Pero no sabía que Olivia iba a estar tan a tope con él. La verdad. No lo sabía. Así que, pues bueno. La verdad que se alegra mucho de que la rubia sienta lo mismo. No hay nada como sentir algo por alguien y que sea recíproco. La verdad. Siempre está muy, muy bien. Pero bueno. Bueno, en todo caso, como digo, vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. En el próximo capítulo ya se acaban las vacaciones. O sea, nos queda nada más que un día. Obviamente, el Aya ya que está aquí, pues va a disfrutar de las vacaciones. Va a quedarse con las chicas este día que queda, ¿vale? Y seguramente, pues se vuelva cuando se vuelvan todas. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan? ¿Qué va a pasar cuando regresen otra vez a Evergreen Harbour? ¿Quizás se rompa la magia de este momento que es como una especie de burbuja romántica en la que estamos viviendo en Sulani? Pues no sabemos. Esto lo tendremos que ver en próximos capítulos. Pero bueno, de momento, oye, de momento la cosa va bien. De momento, no dramas. Esperemos a ver cuánto tarda esto en que la cosa avance. Pero bueno. En todo caso, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Que si ha sido así, le dejéis un like muy gordote. Y que nos vemos en próximos vídeos. Un besazo enorme desde Sulani y relajándonos lo más grande. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!